Recordemos, refresquemos lo que es una fisura anal. La fisura anal es la ruptura de la mucosa del ano en el momento que sale una defecación gruesa o seca o también puede ser causada por una diarrea o puede ser causada por el exceso de alimentos que tienen contenido ácido o picante o porque la persona anda mucho en bicicleta y cae en los baches y se parte también microscópicamente la mucosa anal. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son ardor cuando uno está defecando, salida de pequeñas cantidades de sangre y también picazón. Entonces son las características propias de una fisura anal. ¿Qué sucede cuando esto no se trata a tiempo? Sucede que se vuelve crónica y al hacerse crónica el tejido de la mucosa ya no es blando sino que ya se vuelve como un blanco nacarado muy duro que en el momento que se pase una defecación suave entonces se parte con facilidad y hay sangrados en grandes cantidades, chorros o en su defecto pequeñas gotas. Entonces lo que todo el mundo piensa es que tiene hemorroles y eso lo diagnostica un coloproctólogo. Así que los invito a que cuando tengan este tipo de molestia no presenten ya más vergüenza porque si no van a retardar una fisura aguda que es de tratamiento médico a una fisura crónica que es de tratamiento 100% quirúrgico. Médicos Ecuador, la guía médica del Ecuador.